... ... ... ... ... ... ... Espero que breathalas me miras. ¿Alguien más? Lo maté. Lo maté porque habló mal de Juan Álvarez. Que era muy mi amigo. Y porque me consta que todo lo que decía era pura mentira. Primero muertas, me dices. Y yo lo único que te quería era... ¿Le gusta? ¿Le gusta? Dónde le gusta. ¿La tenía que hacer algo? Yo no, yo no. ¿Te voy a hacer algo así? ¿Le gusta? Me quemó con un cigarro, sé que el dolor fue el mismo que como si lo hubiera hecho intencionalmente. El dolor siempre fue el mismo, me quemó, me cegué, lo maté, sí lo maté. El dolor era el mismo que si hubiera sido intencionalmente. Lo maté porque era más fuerte que yo. Lo maté porque era más débil. La hendí de arriba abajo, como si fuera una resa. Todo porque hacía el amor indiferentemente. Veía el techo. No me arrepiento. No me arrepiento. Gracias. Antes muerta, me dijo. La verdad es que yo lo único que quería era darle gusto. Gracias. 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 ¡Patético! ¡Adunido! ¡Inreverente! ¡Fumido! ¡Dduino! ¡Gracias!